Hola chicos y chicas, el día de hoy les voy a mostrar mi nuevo tema que es sobre los hongos. Aquí tenemos una seta, por ejemplo, las setas se pueden alimentar, podemos comérnoslas, pero el problema es que no se puede confiar de todas las setas, porque si una seta es venenosa, pues normalmente y obviamente si lo consume el ser humano podría terminar muriendo. Ahora vamos con la levadura, la levadura aquí es un poquito, ya está activada, uno se la activa cuando la ponemos en contacto con el agua. Un dato interesante sobre la levadura es que no podemos ponerle set, porque si le echamos sal se muere básicamente la levadura. La levadura también nos sirve para poder crear cerveza y pan. Ahora vamos con los hongos que no se puede comer. Vamos con el moho. El moho no lo miramos en cualquier lugar, porque él se lo sale cuando la comida ya está podrida. Y su trabajo es básicamente comerse los nutrientes que no se pudieron en ese proceso. Ahora vamos con el córdices. El córdices es el más famoso porque una serie se inspiró en este hongo. Pero ¿por qué no es comestible? Principalmente para nosotros, nunca lo hemos mirado, pero para las amigas, si básicamente se contagian de este hongo, básicamente se transforman en un zombi. Muchas gracias. Gracias. Gracias.